Muy buenos días, hemos escuchado la sentencia el día de hoy, acá en el juzgado de la provincia de Selendín. ¿Qué nos puede decir, señora Máxima, sobre esta sentencia? ¿Qué opina usted sobre ello? ¿Y qué nos podría decir a mucha gente que está siguiendo este proceso? Hemos visto el día de hoy que se ha cometido una injusticia. ¿Cuáles serían las palabras de usted? Bueno, en primer lugar, para dar a conocer tanto Selendín como Cajamarca y de muchas provincias, lugares que quieren saber el caso. Esto ahora, por ejemplo, en este día, nuevamente cometen el error del juez, esto de que a nosotros nos dan la sentencia, nos dan la reparación civil, esto, que no hay una justicia imparcial, legal, no, acá por ningún juez, porque el primer juez, la primera jueza fue así, el segundo juez, bueno, no se presentó, estaba de decencia, de permiso. Ahora, este otro juez, de igual manera, esto, como dices, es un abuso que hacen las mismas autoridades, juntamente con la empresa de Yanacocha. Esto, como dijo, es una familia que estamos reclamando legalmente nuestros derechos, lo que nos corresponde, lo que nos pertenece, esto, a nosotros. Esto, juntamente, el juez, los fiscales, esto, a la fuerza, amenazándonos, sentenciándonos, esto, nos quieren quitar nuestros derechos, y por lo cual quiero dar a conocer a todas las poblaciones, a los seres humanos, compañeros que quieran saber mi caso, esto, dar e informar que el día de hoy tuve la, no sé, me acusaron, ¿no? Me acusó el fiscal, el juez. Están pidiendo, también, este, prisión, ¿verdad? Sí, esto, me está, está pidiendo prisión para las cuatro personas que nos denuncian a Yanacocha, como unos fiscales, y exige el señor fiscal al juez, y como el juez, también, esto, hace lo que dice Yanacocha y lo que dice el ministerio. Y también, este, hemos escuchado que les están pidiendo a ustedes que le paguen a la empresa minera Yanacocha una reparación. Sí, sí, esto, después de cometer alrededor, el error que ellos están invadiendo, esto, quitando a la gente campesina, esto, apropiándonos de nuestros derechos que nos corresponden, que podemos vivir, sostenernos, mantenernos nosotros, todavía pide la empresa de Yanacocha, juntamente el fiscal, el juez, pide que pague una reparación civil. Si yo soy una persona pobre, ¿de dónde les voy a pagar reparación civil? Si, después que me quitan mi terreno, me quieren quitar, todavía que les paguen más. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita si yo no tengo de dónde esto? Que dejan que me vaya de repente a una familia pobre, humilde, también, de repente, esto, a robar, no sé qué hacer, para darle más plata sobre de mi terreno que me, que están invadiendo, me están quitando, y todavía me piden reparación civil. Qué sinvergüenzas, que es la Fiscalía de Selendín, juntamente con estos juzgados de aquí de la provincia de Selendín, se lo ve que no hay justicia, aquí hay una injusticia, pero solamente yo pido a Dios y me encuentro valiente con el poder de Dios, y donde estoy Dios me va a hacer justicia. Pero yo no voy a permitir de salir de mi terreno, y por lo cual, esta sentencia del señor fiscal, cuando el juez rechazo profundamente de lo que yo puedo, esto, soportar en mi caso, en mi problema. ¿Ustedes van a seguir luchando, entonces? Sí, yo voy a seguir luchando, yo no me voy a humillar ante de ninguna persona, ante de ser humano, que está en esta tierra, como dijo, que no hacen una justicia legal, porque yo estoy con la verdad y con la legalidad, con mi cara limpia, yo no me puedo humillar ante de nadie, y yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Si Ana Coacha, como dijo, me desaparece, tal vez ahí no me verán mi rostro, todos los ciudadanos, todos los pobladores, y tal vez ahí se acabará de repente la lucha. Pero yo nunca voy a cambiar, nunca voy a dejar esto, nunca me voy a intimidar. Si me manden a la cárcel, que me manden. Si me quitan la vida, que me quiten. Pero lo que pido es que me hagan a mí, y no entre con mi familia. Lo que lo siento es que lo hayan denunciado a mi yerno, lo hayan denunciado a mi hijo, solamente porque ellos son mis hijos, están a mi lado. Basta que me denuncien a mí, que me hagan lo que quieren, que se metan conmigo y no con mis hijos. Eso es lo que pido. No, 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 no. quizás son tres quizás son tres